hola bienvenidos a mi canal cocinando con raquel pues como ven hoy no voy a cocinar otra vez nos vamos de paseo bueno de viaje nos vamos a méxico otra vez así es que nos acompañan en esta nueva aventura así es que vámonos vamos a guadalajara michoacán y pues a ver a dónde más así es que vamos a empezar y subiendo lo que me falta nada más haya querido grabarles todo lo que estaba subiendo pero pero me ganaron ya al ratito les platico porque no les grabé lo que cocine para llevar para el camino y porque andaba las carreras pues ya nos vamos en el nombre sea de dios estamos marcando el modo para que nos eche la bendición y pues ahorita son las 3 48 de la tarde vamos a empezar este viaje largo pero ojalá que todo nos salga bien y lleguemos bien con felicidad pues ahora sí en el nombre sea de dios persiguense que vamos a iniciar este este camino tan largo dios quiera que nos deje llegar con bien y pues ustedes se pueden dormir a ver las caras ahorita que están frescos pues miren vamos saliendo el 33 y vamos a agarrar el freeway 5 hacia el sur vamos a pasar por mi suegra ella vive cerca de lancaster así es que ahorita vamos para allá ahora sí ya mi mamá nos dio la bendición no nos contestaba pero ya ya nos contestó así es que que tenía el teléfono debajo de la almohada cuando nos iba a contestar ya con la bendición más tranquilo y pues ahí le voy a ir hablando por el camino y 198 pues ya llegamos por mi suegra ya está lista ya ya estoy lista vamos a ir vamos vamos dale Betito saludo a Tabelito Betito, Betoto miren que bonitas plantas tiene aquí mi piñada mira acá Cristan dejen les presumo las plantas eh que bonito Mira, si tenias tu tu pardo, Cristian, pero ya Mira que también Mira esa arbolita, que bonita Yo presumiendo Comadre, yo acá andaba Presumiendo sus plantas Miren, mi sogra nos invitó a enchiladas Que tiene aquí de pollo Y de papa con chorizo ¿De qué eras agarraste el ratito? De pollo ¿De pollo? ¿Yo de qué la quiero? Un pedacito Se ve muy buena Está bien buena Ya nos vamos De entrada por salida Porque el camino está bien largo Está todo listo, ahora sí, vámonos ¿Ya listas? Vámonos No veo mi ciudad granta No me miro, acabó Pues ya vamos pasando por Indio Ya es algo tardecito Yo ya me eché una dormidita ¿Todos? Me dejaron, me dejaron solo Con Julián Álvarez Ibas escuchando a Julián Álvarez Ya quiero a Alfredo Niva Pues ahora sí vamos a echar gas Y agarrar un cafecito Y a ver qué más se les antoja Una galletita o qué quieren O traen los dientes dormidos Y los dientes Los dientes y todo Se van a bajar al baño Mira aquí está el Wendy's Venden galletas bien buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien peinado Bien peinado Sí Vamos pues ¿Quién y qué en vallitos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Por el paces? Sí ¿Es colombiano? Pues échame un colombiano ¿Colombiano? Ok ¿De lejos pasen para leche? Pues yo casi no le pongo Pues déjale Pasa bien así Ok, está bien ¿Qué sabor quieres? Avellano ¿Ya agarraron ustedes? Yo llevo mi cafecito para espantar el sueño ¿Qué llevas? ¿Y tú qué llevas? ¿Sueño? ¿No? ¿Cómo te costume? ¡Gracias! ¿Se ven bien? los que van dormidos ni modo pues ya tenemos 12 horas en el camino así es que ya vamos a parar un ratito porque ya quieren descansar pues todos vienen dormidos yo les voy a velar el sueño porque yo con el café ya no tengo nada de sueño así es que yo los cuido mientras de que se duermen todos que van para México no los de mí no los que van para México bien cargados ¿cómo vienen? ¿bien dormidos? ¿se trae sueño? ¿se trae sueño? un ratito nomás cae déjenme dormir unas 8 horitas te dejamos dormir 8 horas llegamos hasta el lunes pues ya descansamos un ratito así es que vámonos al baño antes de agarrar camino otra vez Arizona, ya llegamos a Arizona Phoenix Phoenix pero son a 6 30 39 pues ya amaneció y yo ya venía bien dormido otra vez ay 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 mujer ¿dónde vamos Beto? ya no llegamos a Tucson 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 Arizona estamos sentidos ¿de la diferencia? ¿de dónde está aquí? de California ¿a cómo está allá? a 4 y 4 y ¿y aquí? 2 2 2.56 2.56 el galón de gasolina aquí y allá 4 y 4.20 4.20 ¿ustedes cómo están? bien bien Beto mi Betito chulo hermoso precioso Ema ¿dónde está? ahí está mi suegra sí ahora sí ya la encontré es que no la encontraba jajaja a ver ¿sí me has despierto? dice Ema no ya me he despierto ya nos va dando hambre así es que es hora de sacar los lonches los lonchecitos los lonchecitos ayer le encargué a mi marido le encargué bolillos y pues estos bolillos somos que encontró ahí te van pero están bien se los paso por allá ¿para qué agarran? son de frijoles con queso no no son de frijoles con queso ¿qué van comiendo? toritos mira Cristal yo creo que es para mucha gente para que no se perdieran todos los sabores que tienen de soda estamos en Arizona ¿cierto? sí sí a mí no me gusta eso sí no es para ustedes jajaja 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 Pues son las 9.56 de la mañana y ya llegamos a la ciudad de Nogales, Arizona. ¿Y después sigue en Nogales, Omar? Es frontera con Nogales, Omar. Pues como el tráfico está bien lento, me voy a bajar a cambiar dinero porque ya mero se van a tener que pagar las casetas. No, yo todavía no, pero más adelante. Ya, no, sí, casi al puro salir. ¡Suscríbete! 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 que 45 45 está en barato pues ahora sí ya estamos en méxico ya casi a unos pasitos ya no podemos arrepentir no te puedes dar la vuelta los que van a cruzar para adentro listos bienvenidos a méxico dígame gracias gracias y como todos son ciudadanos americanos y ya viene hasta como se dice alemantadita de adelante como se dice sentada más bien levantada de adelante de tan sentado pues nos habíamos traído tenemos otros el refrigerador desde acá se nos descompuso el refrigerador tenemos que comprar uno muchas camionetas a disfrutar de las delicias de méxico acá todo sabe bueno sonora puestecitos de churritos de tacos todas las capitas gabanes chamarra chalecos pues lo bueno que no nos orillaron a la orilla y ya ya vamos para avanzar más pronto a ver chicos tienen hambre ya se hambre sí que se les antoja mucho que escoger aquí pues así está para sacar el permiso miren pero ahora si nos adelantamos y lo sacó mi esposo por línea así es que pues ahora nos vamos a ahorrar la fila y pues de todos modos ahora no traía taquitos vamos a llegar a echar gasolina como bien te aguantan no traen hambre verdad llegamos a la primer caseta magdalena sonora y las que siguen y las que faltan más bien vamos a agarrar el vuelo apenas buenas sale gracias igualmente de cuánto fue eso? 33 pesos aquí esto no ha sido por tantos pitallitos no? es una sección mira 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 ok pues aquí está platizado pues parece que se van a quedar los que dan pitallas no estos no son? son órganos entonces estos no dan pitallas saben que no oigan? estos no dan pitallas serán pitallas estos? no estos le llaman órganos órganos si oigan pues nosotros esperando encontrar donde comer algo y nada que nos parábamos y pues aquí ya tenemos más de una hora en la línea de será como una caseta para que? y pues no recorre nada y todos ya tienen hambre y que creen que estamos comiendo? creo que es accidente ojalá que no pistachos no los vemos de adentro ya nos los vamos a acabar ahi van los pistachos para que se quiten la hambre mientras ya vean porque no se pararon en otro lado atarante en la hambre atarante en la hambre pues yo no se que estará causando la detención del tráfico pero atrás estaban cinco vehículos chocados pero mi hija no me dejó grabar así es que pues aquí vamos a ver que está pasando aquí adelante a ver por qué porque aquí hay conos a los lados mas de una hora verdad? si son esos trailers yo creo tres trailers uno ya estaba quebrado y entonces este accidente provocó el de atrás también verdad? yo creo que se empezaron a frenar a frenar y están ya las cinco camionetas chocadas si ah ese era doble remolque se lo quebró seguira el trailer no pues el trailer sabe donde esta el trailer? se quebró esa es la grúa es puro bícelo no? en el nombre sea de dios que todo fluya bien borra bien primera caseta en Hermosillo, Sonora y todavía no almorzamos ya son las que? 2.20 2.20 ya menos tenemos 24 horas de camino no te da nos falta una hora para que sean las 24 te da nos 23 horas que salimos de la casa y pues ahí hemos busqueado poquito verdad? pero ahorita vamos a parar a comer ya van enfadados? sí enfadados con hambre con sed con todo da la cara a cristal da la cara mira yo bien mechuga bien mechuga pues vamos a llegar aquí a comer porque ya es tarde sí vamos a ver qué y qué viene a ver cómo viene esto no viene bien leche de hielo ¿dónde estamos? en Guaymas? nada sí vamos pero cerquita paramos aquí en esta gasolinería así es que aquí vamos a comer tiene mucha hambre y las galletas ay sí sí quieren hielo ya tienen hielo aquí vienen los aguacates la valentina las todas juguitos, agua o si vienen todas yo te digo que todas las galletas y ahí vienen este tospaditas también las tenas aquí vienen para que no se nos olvide miren pues preparé ceviche de camarón cocido porque no tuve tiempo de preparar los taquitos porque se acuerdan que les iba a platicar qué había pasado ¿verdad? pues resulta que antier fuimos a Fresno a comprar unas cosas que necesitábamos y nos chocaron ¿verdad? sí nos chocaron este teníamos la luz verde iba a pasar una ambulancia y el de atrás no paró bien y nos chocó y ya todo eso nos atrasó porque me tuve que ir al hospital déjenme les platico y yo estaba recargada y iba hacia el volante y iba manejando y yo iba recargada en el asiento y pues que siento unos fregadasos primero de la frenón y después del choque de que de la que nos dieron por atrás y entonces pues ya nos fuimos a la casa llegó la ambulancia esa misma ambulancia que tuvo la culpa llegó y me atendió porque fue por culpa de la ambulancia entonces este me fui a la casa yo haciéndome la valiente y llegué con mucho dolor de cabeza no aguantaba el dolor de cabeza y pues si me fui al hospital a que me revisaran y hasta eso que bien amables en el hospital si me atendieron pronto en el hospital de los baños este el servicio muy bueno bien contenta no, si no se rían es cierto porque a veces tienen mal modo y no, ellos no tenían mal modo y me atendieron y me hicieron un eco y pues ya salió que estaba muy inflamada porque me pegué aquí en la nuca no, no se me quebró no tenía ninguna fractura pues hablando seriamente no había fractura así es que nada más me dieron medicamento para el dolor y para la inflamación y pues todo eso me atrasó a, por mis planes yo quería según traer una sopita de pollo con fideo y calentarla acá en el camino cual hacer taquitos y nada y pues miren preparé ceviche y es lo que vamos a comer así es que para no hacerse la tanarguina mi marido ya está rebando los aguacates y todo pues a comer ay este bien bueno y luego le puse chile de árbol miren con aguacate con aguacate así vetito te le pongo más a ver el tío que te le puse y es mucha valentina y el aguacate sale bueno y el aguacate sale bueno y ah ya vámonos a comer ¿bueno falta para llegar a los mochis? sí 24 horas cállate ay emita faltan cinco horas para los mochis cinco horas pues miren ya se está haciendo tarde y pues todavía vamos en Sonora y el plan es llegar a descansar a los mochis Sinaloa y pues vamos a ver a que hora llegamos allá porque ahorita son las 5.31 vamos a ver a que hora paramos otra vez hay un traficado no sé qué pasó que tenemos ya más de una hora otra vez también aquí atorados en el tráfico pero por lo bueno que aquí llevamos la guardia nacional por un lado de nosotros y sí, bien cuidados bien cuidaditos ellos van cuidando la ¿cómo se llama? las pipas de gasolina de panes pero pues ahí de paso nos echan un ojito a nosotros ¿verdad? sí, sí y en mitad de mitad de mitad de mi suegra en todo el mundo mundial y pues yo aquí voy también no te rías de mí, Krista ¡sí, sí, sí! ¡Qué perdón! ¡Sí! ¡Vamos! está bien dormida Navajoa 10.30 de la noche estamos en Navajoa y dice Mita que también grabe el circo pues ahí está el circo pues ya llegamos a los mochis son las 12.16 de la madrugada se hizo bien tarde por tanto tráfico y accidentes y tantas cosas ahora estamos rogándole a Dios que si encontremos lugar en el motel que nos quedamos porque nos gusta quedarnos ahí porque el carro se queda adentro dos dobles ocupo dos dobles ocupo ¿ánto no hay? una chisura de silla que la chingada también se han devuelto muchos estaban abarrotados para que dieran dije por si quieren ir a ver a ver cuantos van esa era la página de de ella entonces por andar recomendando ya no alcanzamos nosotros voy a volver a ese lo van a agarrar la cuarta si nos están diciendo que venían y decían que ya han mirado mi vida entonces si sirvió pues sirvió la promoción bueno afortunadamente el año pasado agarrábamos hasta ciertos topes si exactamente llegamos a descansar emisa pues te va a tocar quedarte con nosotros aunque no hubo aquí doble yana a que horas a las 6 a las 6 se levantan vamos a estar vecinas en la mañana un regadero yo ahorita traigo sueño vamos a revisar el aceite porque le dimos como 30 horas está perfecto que se dan ahí para que la revisa a lo mejor hay que revisar porque no sabe uno ahora si todos bien descansados bien bañados y a subir todo otra vez y a empezar otra vez el viaje y ahora si se descansaron si ya bien remojados si ah están a subir las comijitas que se paga en la cama emma las comijitas chiquitas pues ahora si ya nos vamos ya tiene sueño el señor adiós oiga no el señor nos el señor que nos atendió noche le preguntábamos por dos cuartos con camas dobles y dijo que no que nada más estaban dos pero con una cama king size cada uno ya dice mi marido no pues es porque nosotros subimos un video entonces ya dejamos el el motel sin cuartos y dice no aquí llegan pero diciéndote una señora que cocina que les dijo que que aquí llegan que miraron el video más bien y dice ah pues ella es ella es mi esposa ¿me da de todo? si entonces por eso nosotros nos dejamos ya sin cuartos ya estaba todo lleno nos quedamos llenados por andar recomendando y pues ¿cuánto cobraron? porque a veces me comentan en los comentarios 900 pesos por toda la noche todo el día creo de la hora que tengan ellos ok y si son 4 horas ¿cuánto dijo? 480 pesos 480 si son nada más 4 horas así es que pedí una vez ¿no? ¿están bien frescos ahora sí? sí bien frescos bien listos son todos Beto siempre te me esconde Betito Betito no lo encuentro allá está Betito y a mitad además si salió ahí ay que bueno se ve todo las cocadas las cocadas a 40 o 3% 3% bien claro yo las agro? sí que era esta quemadita mía esa de estos traer me gustan las que están así perfectas denme otras 3 no te gusta si pues ahora sí de todas porque no me las voy a comer todas yo jajaja y empanadas también yo le voy a empanadas empanadas también las da ¿cómo las dais? son 6% 6% ok y aquellas que son también cocadas? sí son cocadas señor señor pues a ver si para llevar a que prueben de todo esas valen 40 está bien cuánto le doy? dos yo creo está bien ahora sí cuánto es? son 200 de las cocadas 300 300 y de estos 100 son 300 380 380 380 ahí vamos para que lo echen ahí la van a 380 380 ¿no quieres los dos para que sean así? ya ahorita ¿cuántas quiero? muchas gracias otras 3 más ¿de las quemadas? ¿de las quemadas? de las quemadas por favor ahí va dos y agarre la otra ok regañen a las de las cocadas que va bien gracias a ver a ver a ver a ver las hechas de la bolsita ustedes miren buenas no 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 compro del aceite está bien buena está bien buena a mi me gusta así quemadita buena buena bueno ¿qué te traigo mija? ¿un mango? ¿con qué? ¿con chamoy y tajín? sí buenos días ¿sí tiene mango? mango no hay mango no hay ok ¿qué le llevaré? bueno coca gracias ¿me da un vasito entonces con todo? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama aquí? marbo marbo sinaloa sí llegaron los elotes dos elotes dos elotes va a llegar ¿dame una bolsita? sí por favor dígame cuál es el gusto está bien está bien ¿listo? eso es muy ronda ¿es? ¿es? se le agarró marimona ahí está piénsala ¿cuánto le dejo? 160 muchas gracias muchas gracias ¿cuánto le dejo? 100 pesos gracias emita que no es temporada de mangos no hay mangos en ningún lado así es que te traje un vasito de todo surtido hay unos compartes porque es mucho tiene todo menos mango se me toca un pedacito de de piña pero a ver yo quiero un coco pero con agua ahorita que pasemos por otro puesto sí sí ¿y tú qué compras? la pura guzguera todo o sea ¿y Betito qué? pues a ver compramos un montón de cosas y mi suegra fue y compró taquitos miren se ven bien buenos a ver muérdele y dinos a ver si está bueno a ver si está bueno ¿de qué son? ¿de frijoles? ¿de frijoles? ¿a usted también los compró de frijol? ¿o de qué son? de papa de papa y agua agua también trajo de de jamaica con qué será con manzana o piña no sé qué trae trae frutas y pues aquí van las empanadas todo paelliscado ya empanadas cocadas elote también acá están los elotes miren aquí el cerro qué bonito bien moradito qué hermoso cuánta fórmula mira están bien bonitos qué sé cómo se llamarán para que haya mucha vegetación sí está bien bonito para donde busquías mira por ahí el pan qué hermoso qué hermoso qué hermoso es muy popular en Sonora y Sinaloa son las tortillas de harina tortillas de harina a ver mi marido aquí se va comiendo los burritos que compró mi suegra y salieron de machaca con papas ¿verdad? y de frijoles pero estamos diciendo que de dónde son originarios la machaca si de Sonora o de Sinaloa ahí me comentan o de los dos lugares o de los dos lugares a lo mejor ¿verdad? no sabemos yo les digo que yo creo de los dos porque pues en los dos venden o qué sí ¿sí verdad? sí en los dos estados que venden así sí ¿y a cuál te gustó más? ¿el de machaco o el de frijoles? me gusta puentos ¿el chile? ¿está bien frijoles? chile el güey saludo bien bravo chile por eso una gasolinería gracias ¿de quién cae? pues mi marido dice que ya trae gasolina nada más para media hora ojalá que si alcancemos a encontrar una gasolinería en media hora porque si no luego ustedes pasamos y no me dijeron o qué yo no vi ninguna yo venía dormida ¿y yo? pues el carro no se llegaron porque si vieron unos 10 años y no de la entrega de mi y era para la gasolina es que estaba retirada ya la gasolinera ¿eh? ¿gasolinería o gasolín? ¿cómo? puros paisanos la mayoría es que no había gasolineros dentro ahí está una taquería ahí está el sábado aquí es un soldado no hay gas los coquitos miren qué bonitos sí el año pasado aquí fue donde compramos las cocajas bueno ¿se acuerdan? sí, aquí están estas palmeras bien bonitas ahora las compramos más pronto ahora no se miran aquí los de las cocajas ajá ¿de qué? ¿de cocos? bien ricos ay, ahí miren acá lo que nos encontramos cocos 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 fruta cocos, yo quiero coco ¿quiero un coco? sí, quiero un coco que esté que no esté tan duro ah, bueno ah, bueno aquí está un poquito fresco, heladito sí sí, desde allá vengo que quiero agua de coco y coco jaja 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 ¿de la agüita? gracias con las carnitas pocos, tiernitos, buenos es la gente especial jajaja es guía jajaja jaja y la chile está sin maíz sí, por favor por fin te he visto el agua de coco está bien fría bien heladita te la pongo de cachete por el foco te haré una más por favor otra más sí vamos por acá bien bueno y cómo está la venta bien ya están llegando todos los norteños ya se está bajando la gente ya se está poniendo un poco mejor como todo 10 buenos y 10 malos sí, ¿verdad? en todo y aquí estamos y aquí es el único puesto donde manejamos los pocos sí fíjese que desde allá veníamos hay un poquito y un poquito se me tocaba con el agua y luego una serie viene en la vista bien buena ¿cómo se llama aquí? aquí estamos en Tecualilla 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 Sinaloa Sinaloa todavía porque ya mero llega uno a Tepic sí, el último poblado de Tepic viene siendo la concha ya sale la concha y ya empieza Tepic mi abuelita me dañada mi abuelita me dañada también con ceviche así en naturales sí no sé qué va a pedir abuelita una bolsa de camarón una bolsa de camarón este paquetito lo tengo en 150 y este lo tengo en 200 ok, ¿y es grande? este sale de 100 el paquetito le sale en 100 este paquetito de atrás le sale en 200 y tengo el paquetito de la bolsa grande este le sale en 350 350 ¿y este de chiquito? este le sale en 150 y este le sale en 200 ok, entonces me da ese chiquito sí, este ok, ¿me quiero ponerle una bolsita? sí, por favor ¿quieren que la ponga chiquito, limón, aparte? aparte, sí ¿así? ¿ya va a estar ahí? ¿de qué tanto sería? 100 son los dos cocos son 100 5, 150 150 150 250 y 150 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 pero los chiquitos estos chiquitos están bien buenos quieren? si con chiquito? si se le quito la cabeza y la colita no, estoy por otra mano mira, se le quitan la colita también rico miren que bonito ya vamos por el estado de Nayarit ah, rumbo hacia Tepic si si, muy bonito aquí porque tienes mucha vegetación la camarógrafa va atrás la voy a pasar adelante miren que bonito miren que bonito el panorama ahora vamos en el estado de Nayarit está muy bonito también para acá hay sembrado agave miren y ahorita que entremos al estado de Jalisco pues más si, a ver si todavía se mira a ver si todavía se mira Guadalajara Puerto Vallarta ¿cómo van? estoy muy cansado la verdad para que voy a mentir pero con el gusto de que ya me lo llegamos Cristal, ¿dónde estás? Cristal se perdió ay, Cristal, Cristal, Cristal Cristal va a dormir mi hijita, mi hijita, ¿tú? ¿cómo vas? ¿bien? mi sogra va con su este masajeado de cuellos ¿y tú, Betito, me llevas, señor? Roberto Marquez, Jr él lleva los audífonos y pues yo el cansancio se mira en la cara y para qué decirles voy cansado voy descansado pues ya ahora sí estamos más cerquitas de Guadalajara ya llegamos a Plan de Barrancas los que conocen este lugar pues ya saben de qué se trata de puras curvas y emociona ay, ay, ay platiquen, platiquen algo ¿por qué tan serios? ¿si ya van cansados? voy desconcentrado el que va manejando que no platique ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a llegar con tu abuelita y ya de ahí nos vamos a ir para el platano ¿cómo se llama esta cosa que llevo en ti, mamá? el estabilizador el estabilizador me va jugando unas jugaditas se me va para un lado y se me va para otro pues ¿qué parece? que no lo sé utilizar usar todavía voy a ir agarrando práctica mira, aquí va un camión de caña para el azúcar para las cocas para las cocas ah, déjenles platico ¿si saben por qué las cocas de México saben diferente? pues descubrimos que porque está endulzada con azúcar de caña entonces por eso sabe diferente la coca aquí en México porque es azúcar de caña y en Estados Unidos es azúcar de betabel entonces por eso ya sabe diferente la coca si no me creen pues investiguen ¿verdad? pero eso yo lo averigüe y pues como que si tiene sentido llegamos a ver ustedes que se acuerdan ¿cómo se llama aquí? plan de barrancas hay mucha guzguera traen hambre porque no han comido pura guzguera aguas frescas churritos papitas taquitos suaves miren ay oiga usted no puede no da viaje sin barachas hay de queso hay de queso ¿qué más compras? aquí hay unas cañitas cañas les van las cañas hasta con bolsita para la basura para la basura carla ¿cómo están para traer más? pues vámonos acá está papá les enseño que los taquitos de aquí sí están buenos los taquitos de qué? esos de al vapor oh sí están como enchiladitos están bien buenos ¿y no quiere? no yo no ok ¿naguien quiere? aquí hay tequila hacia adelante todavía vamos a ver que alcanzamos a captar porque ya se está oscureciendo pero aquí ya nombra que hay mucho agave ahora sí si se mueve mucho es el camino no soy yo eso ya escucharme la culpa a mí no la otra vez pasamos y estaba muy oscuro ya ya no se ha presionado no hoy sí alcanzamos la fría mira aquí hay casa azul pues ya llegamos a guadalajara gracias a dios ya vamos más cerca más cerca guadalajara 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 vamos con mi suegra ya llegamos a suegra usted ya llegó pero nosotros estamos a otra camino a descansar muchas gracias gracias bien molida Ya no hay raya, ya no hay raya, y aquí hay que traer con los perritos, oye ma, a ver son los perritos, no nos pongas mal, pues ahora sí nosotros al platanal, vámonos, al platanal, pues muchas gracias. Pues ya agarramos otra vez la autopista 15, ya vamos camino a Michoacán, al platanal, ya mi suegra se quedó en su casa a descansar, y pues nosotros también ya vamos a descansar, bueno mi mamá nos está esperando a cenar, a comer, nos está esperando, ya dice que quién sabe cuántas veces le ha apagado la olla ya, pero ya le dije apáguenle, todavía no vamos a llegar, te da falta un ratito, así es que, pues que en una hora, hora y media más o menos yo creo de aquí. Última caseta por el día de hoy, ya ni te las recuerdas. ¿Cuánto se gasta en casetas de allá? No, así sin exagerar. No, no, pues no puedo sacar la cuenta. Pero así nomás a puro tanteo, no creo que es una buena idea, sí son bastantes. No sé cuánto sea, pero. Un puñito. Pues es un puñolón de ratifes. Muchos son de 300 y año. Pues ya llegamos a San Pedro. Ya estamos más cerquitos del platanal. Está cerrado, yo quería pasar para mirar la plaza. Y no. Pues gracias a Dios, ya llegamos al platanal. Son las 10 con 2 minutos de la noche. Y pues nos aventamos tres noches. ¿Sí, verdad? Prácticamente. Ay, pero gracias a Dios, ya llegamos. Aquí está el letrerito del platanal, miren. No se alcanza, mira, pero ahí está. Llegamos, llegamos. Así es que bendito sea Dios. Bien cansados, ¿eh? Yo grabando bailes que no salimos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí están los jueguitos. Ay, qué bueno. Ah, oye, Emma. ¿Quieres decir a los jueguitos, miren? Los jueguitos. Ahí están, mira. ¿Dónde está la gente? Maestro, un tomayo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¡Amá, ya llegamos! Ahora sí le traigo coro. Llegamos, llegamos. Yo soy. ¿Cómo estás, Marisela? Sí, ahora nos volvemos a ver. ¿De dónde vienes acá, mi tía? Sí. Qué bueno. Que ya llegamos. Cansados, con sueño, pero ya llegamos. No, no lo rehaces, porque lo bueno que ya están aquí. Que ya estamos aquí. Sí, ándale, pues, Marisela, que estés bien. Que ya están bien, se cuida. Ándale, tú también, gracias. ¿Qué es? Buenas noches. Buenas noches. Déjalas caer en la cama. ¡Aaah! Ya llegamos. ¿Cómo está? Bien. Pero bien malita, que ando y... ¿De qué? De mis piernas, ya no me tiro. El de los bailados, los que se aventaron. A ver. Miren que olla de caldo guardó mi mamá. De caldo de res. Ahorita unas verduritas. ¿Ya estuvo? Ya, ahí ya. Ya lo vi. Ya no, me agarró ventaja. A ver, ¿esto hermano? Sí, me adelanté. Yo pensando, dominando... Este chamorrito aquí. Y yo ya no pude comer, ¿no? No. No, me voy a bajar aquí ya. Ah, y ahora no las vamos a poder subir por acá. No, ¿verdad? Es que la otra vez de la camioneta de la troca se podía más fácil. ¿Y cómo les ha ido de frío? Segunto, ¿está siendo bien mucho frío aquí? ¿Sí es cierto? Sí. ¡Ay, sí es cierto! Que no juzgueras con las pijamas. Esto pelea nomás, eso me agrega. No, pero... Ándale, Betito. Sí, yo. Sí, yo. A ver. A ver. Está muy chiquitito. Este es lo de la camarógrafa, está bien pesada, se la vamos a dejar ahí. Los vestidos para las fiestas. Ya ni les enseñé el vestido que compré, pero ahí en otro... en otro video. ¿Sí? ¿Sí? Pues nosotros aquí vamos a seguir bajando todo lo que sigue... lo que queda acá, porque quedan cosas chiquitas, y pues nos vemos en el próximo video. y pues aquí voy a tratar de grabar les voy a grabar la fiesta de la quinceañera de mi sobrina y qué más pues a ver qué más sale voy a cocinar como el regreso seguro yo me duermo bueno pues nos vemos